Hola chicos, hoy hago este video solo para agradecerles por los suscriptores que tengo Espero que apoyen más el canal y que ustedes saquen sus propias conclusiones de los videos que yo subo Bueno, solamente les dejo este video para que sigan apoyando este canal Que tiene que llegar a los 47 mil millones de suscriptores en un solo 45 trillones de días Así que ustedes tienen que apoyar este canal bastante Y yo les voy a agradecer Así que, chao Este es un video muy corto pero tenía que hacerlo, ¿no? Bueno, chao